E Y por la mañana Los billetes enrollados En la frutería Me tienen ya calado Vámonos al baño Te pongo una raya Brindemos por la amistad Y por la cultura maya Habla de los Beach Boys Y de Elena y Naya Que buenas están todas Ponme otra y calla Habla sin rubor Del cáncer de tu padre Que aunque se muera Era de puta madre Gritar de exaltación Incluso darnos besos Salgamos a bailar Y a follar como posesos Luego invito el yodo Y quiero comentarte Solo tomo esto En ocasiones especiales Vámonos al baño Te pongo una raya Nos vamos de juntas Nos vamos de juntas Que eso nunca falla Tengo un nuevo grupo Hacemos versiones Mañana quedamos Y metemos acordeones En semana grande Tuve un lío con tu novia Fueron solo besos Fuimos muy ilegales Y lo de tu hijo Y lo de tu hijo Tienes que animarle Estoy a favor de los subnormales Vámonos al baño Vámonos al baño Te pongo una raya Y decidiremos Que con la paraguayá Cuando cierre esto Nos vamos a un ácter Han cerrado el club Y ya no queda nadie Hostia que resaca Hoy no duermo nada Ahora que recuerdo Di mucho la vara He perdido el móvil Y cien euros en la calle Mi mujer me mata Putas drogas ya me vale